Hemos hablado mucho en este podcast, en varios episodios de conciliar, conciliación, y yo creo que ya hemos llegado a la conclusión, y sobre todo a las malas madres que sois activistas en la asociación Yo No Renuncio y en todo lo que hacemos, que conciliar fácil, fácil, no es para nadie. Eso lo sabemos todas las malas madres, también los buenos padres como Pedro. Cada una a nuestra manera, luchamos cada día por cambiar esta realidad, superando nuestros propios obstáculos y rompiendo techos de cristal a diario. Porque no se engañe nadie, la conciliación no existe, y más bien mal conciliamos, pagando un altísimo coste económico, personal, emocional, las mujeres. Esto es lo que contábamos en el último estudio que hemos hecho, el coste de la conciliación, hemos visto realmente datos alarmantes del coste que tiene para las mujeres la falta de medidas de conciliación, pero dentro de las historias personales que hemos tenido aquí, en la que casi todos los podcasts acabamos hablando de conciliación de una manera u otra, pues hay historias personales que son ejemplo y que se convierten en referente, y hoy tenemos una de ellas, tenemos la historia de una Carbonell, hoy en el podcast, y vamos a hablar de su documental Empezar de Nuevo. Así que yo creo que hoy, Pedro, tenemos un super podcast que seguro que nos va a emocionar a muchas. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos a ello. Vamos. El podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más, con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. El coste de la conciliación para las mujeres. Este ha sido el protagonista de nuestro último estudio, ese coste personal, emocional y económico que pagamos las mujeres cuando llega la maternidad. Muchas mujeres, como sabéis, malas madres acaban renunciando porque les es imposible, y muchas otras pagan un coste muy alto para poder continuar como pueden con sus carreras profesionales. Y con esta pregunta quiero comenzar a darle la bienvenida a Ona. Hola Ona, bienvenida a este superpodcast. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a mí también hablar contigo, charlar con todas vosotras y poder ayudar un poco a la conciliación. Un poco mucho, porque es lo que decíamos antes de empezar a grabar, que al final tu historia personal, que se ha convertido en un ejemplo, en referente no solo en el deporte internacional, sino además en la mujer profesional, con un nivelazo como el tuyo, y además en la conciliación, porque has roto techo de cristal, eres madre, estás embarazada de tu segundo hijo, y al final, ¿tú contabas con ello? ¿tú contabas con convertirte además de un referente como deportista de élite, también en un referente como madre que concilia y lucha por no renunciar? Para nada, para nada. Es que al final todo ha sido de manera natural y bueno, yo tuve muchos miedos en querer ser madre porque pensaba que tendría que renunciar obligatoriamente a mi profesión, a mi vida, a mi pasión. La síncrona al final lo es todo para mí, me dedico a ello, pero también es lo que he hecho toda mi vida y únicamente a ello. Al final, cualquier persona que quiere ser el número uno en algo, sea educación, sea gastronomía, sea deporte, pues renuncias a toda tu vida por intentar serlo. Entonces, lo único que he hecho en mi vida prácticamente es eso, entonces da cierto vértigo cuando te sientes solo, cuando es un tema tabú, cuando no está nada visibilizado, no hay información, sientes que no vas a tener apoyos, que te van a juzgar, de ya no vas a ser la misma deportista, ya no vas a ganar las mismas medallas. Entonces, muchas de nosotras deportistas vamos postergándolo y nunca encontramos el momento por ese miedo. Y entonces, jamás pensé que yo iba a ser un referente porque yo también tenía esa miedo, pero hubo un día que de corazón sentí que tenía que hacer una parada en mi profesión y dedicarme a mi familia y a intentar crear una familia. Y a partir de ahí me fui dando cuenta de todas las adversidades que había, de lo importante que era visibilizarlo, de lo difícil que es la conciliación, aunque también ha sido para mí muy importante visibilizar que sí que se puede, pero que se necesitan muchas más ayudas, más recursos, más todo. Y entonces poco a poco te das cuenta que hay pocas, todavía hay pocos referentes en el deporte, los hay y muchos que después de la maternidad, muchas mujeres que han hecho su mejor logro, pero que tenemos ese miedo porque los que hay no los visibilizan y faltan muchísimos. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que de alguna manera no sabía si era o no un referente en eso, pero sí que sabía que quería ayudar a las compañeras de México y a todas las deportistas que vienen detrás más jóvenes pues que tuvieran un camino más fácil, ¿no? Porque para mí mi mejor medalla ha sido crear una familia sin ninguna duda. Entonces, pues bueno, poco a poco he ido aprendiendo también, ¿no? Qué bonito, qué bonito, porque 23 medallas tiene una Carbonell, si no me equivoco, es la nadadora más laureada de la historia de los mundiales, tan solo detrás de Michael Phelps, si lo digo bien, que yo soy malísima, como se dice, se lo he dicho bien. Es brutal, 23 medallas y que tu mejor medalla sea la familia, pues yo creo que a todas las malas madres se nos ponen los vellos de punta en este momento. Pero si conectamos con ese concepto del coste de la conciliación, ¿cuál podrías decir que ha sido el coste para ti o tu coste emocional personal para poder hacer lo posible? Porque estás en el camino, evidentemente, tienes a un peque y viene otro en camino y el camino de la conciliación es un camino de muchos años que nos quedan por recorrer a todas, pero ¿cuál sería ese primer coste que crees que estás ya viviendo? Pues te diría que sobre todo el moral, no sé, el sentirte un poco fuera de todos lados, como dices, pues no siendo buena madre, pero tampoco siendo buena deportista, el juzgarme yo misma y ver que también me juzgan los demás, ¿no? Diría que este es el primer reto que nos encontramos, más que el económico, que el de conciliación, de cómo organizarte, más que muchos otros que son imprescindibles, ¿no? Pero creo que el primero que tenemos que cambiar, nosotras y también los hombres, es este, ¿no? El no juzgar, el ayudar, el visibilizar, el normalizar, ¿no? Haciendo este documental, ¿no sabéis lo que me costó dejar que se viera, por ejemplo, sacándome leche, ¿no? Y luego me pregunté, ¿pero por qué? Si es lo más normal del mundo, si estoy alimentando a mi bebé, sí. Pero parece algo como, o sea, me costó mucho también aceptar que se viera por todo el mundo esto, ¿no? Y como esto todo, o sea, creo que este es el principal problema, el que moralmente todavía para nada está ni normalizado, ni es real la conciliación en este sentido, ¿no? No, pero me gusta, me gusta que pongas sobre la mesa esa barrera moral, que a lo mejor no lo habíamos definido así, y eso conecta mucho con todas las creencias que tenemos limitantes, Ona, con todas esas barreras que incluso nos ponen nuestro entorno personal, social y nuestra educación, ¿no? Y romper con eso cuesta mucho, como tú decías, porque yo también, yo cuando, es decir, que también he tenido una lactancia materna prolongada con la última niña, y decía, jo, estaba a lo mejor en una grabación, o en el propio tren, y te sientes ahí en ese cuarto de baño, que casi no cabe, sacándote leche, como haciendo algo que parece que está mal, y dices, ¿por qué? ¿Por qué nos rompemos con esa realidad social que hay de decir? ¿Por qué una madre no puede sacarse leche en un vagón de tren, aunque la persona al lado le vea? Porque está haciendo lo más natural del mundo, y seguimos ocultándolo, y te sientes mal. No solo ocultándolo, sino también, el entorno es como, ¿por qué lo haces? No es necesario. Que es verdad que yo también estoy de acuerdo con la leche en polvo, faltaría más, pero es una lección personal. Yo creo que hay que entender y hay que ayudar a esa lección personal, ¿no? Para mí era importante, pero no sabéis durante el camino la de personas que me han dicho, una, no duermes, vas cansadísima, no vas a llegar, déjalo, no pasa nada. Y Jolín, yo también era un tema moral, no solo de, porque la OMS lo recomienda, o porque quería alimentarme a mi bebé, si podía con la leche paterna, sino porque también, de alguna manera, no quería tener que renunciar por mi profesión a algo con lo que creo y con lo que creo que era, en ese momento, lo mejor. Aunque estoy 100% de acuerdo, o sea, faltaría más, ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo, nadie lo sabemos. Pero al final es una lección personal, como todo en la educación de los niños, ¿no? Al final creo que no hay que juzgar, o sea, que al final cada una elige lo que quiere, pero sobre todo, Jolín, si es difícil de por sí, encima te sientes que tu entorno te está como... Diciendo, bueno, déjalo, si tampoco te me has dado, ¿no? Y dices, Jolín. Total, es que la lactancia materna genera eso, y al final es un rollo, porque te acabas cuestionando tú misma, y a mí me ha pasado también de decir, joder, ya la niña tiene un año, estoy viajando, la que estoy liando para seguir con la lactancia materna, y encima llegas a cualquier lado y te miran como diciendo, la loca esta de la teta, ¿qué me estás contando? Si la niña está allá, que anda, que tal, que no sé qué. Y dices tú, no, 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 es que lo que tenemos que hacer es poner las herramientas para que cada una elija lo que quiere hacer. Exacto. Y sobre todo, también yo, o sea, era, mi hijo tenía cuatro meses, cinco, seis, siete, ocho, o sea, no me estaba planteando algo, o sea, es que era, durante unos meses era su alimento único, y luego muy principal, ¿no? Entonces, Jolín, que todavía se esté planteando, ¿no?, poder viajar a una competición para darle lactancia a un bebé muy pequeño, es que, pues creo que ahí estamos fatal. Y llega esto que estás diciendo, que son los Juegos Olímpicos de Tokio, que tú haces todo lo posible, que abres periódicos diarios, que te haces viral, que tu historia recorre el mundo entero, que, o sea, creo que no eres consciente de lo que has ayudado a visibilizar la lactancia materna y que realmente no tenga que ser un obstáculo, y al final, por mucho que luchaste, no lo consigues, Aona, porque realmente te proponen un imposible, que era que tu pequeño estuviera con una persona en la habitación del hotel, no saliera, tú tuvieras que salir de la competición, ir al hotel para darle el pecho, y es como, era no decirte no, pero es que era un imposible. Bueno, un hotel que estaba a una hora de la Villa Olímpica, y que nosotros estábamos en una burbuja total que, como yo di era positivo, no competimos, o sea, no podía poner en juego a mi equipo, ni podía poner a un niño de 11 meses más mi pareja un mes sin salir de una habitación, o sea, es que no, era un sinsentido. Obviamente, quien puso la normativa no sabía de qué iba la lactancia, ¿no? Que esta también es otra cosa que se puede hablar, ¿no? El desconocimiento total que hay sobre la lactancia y sobre... Pero bueno, es que no solo es lactancia, porque al final la conciliación son muchas cosas, hay muchas madres que no dan pecho y que también lo tienen súper difícil, ¿no? No, incluso que tu pequeño era muy pequeño y que a lo mejor, aunque no le hubieras dado el pecho, te hubiera gustado que estuviera en la Villa Olímpica contigo. Claro. Y con todas las normas de seguridad, eres tú la que estás asumiendo el riesgo de decir, oye, es que yo quiero que esté. Y ahora con la distancia, ¿qué recuerdas de aquellos momentos? ¿Cómo lo viviste y cómo lo vives ahora? Bueno, un poco esta sensación de culpa, ¿no? De culpa por dejar de darle pecho acá y por no saber si iba a poder volver cuando volviera un mes más tarde. Culpa por no saber si estaba haciendo lo correcto y dejarlo ya y competir tranquila en los juegos, sin sacar mi leche, sin tal... Culpa por luego volver y no poder, ¿no? O sea, como todo culpa, 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 cuando al final estás intentando hacer algo que es lo más natural y normal del mundo, ¿no? Y entonces, desde la distancia, sobre todo, lo veo justamente lo que estábamos hablando, que creo que no puede ser que esta sociedad haya avanzado tanto en tantísimas cosas y tampoco en otras muy primitivas, muy básicas y muy naturales como son estas cosas, ¿no? La conciliación, el poder trabajar, el no tener que renunciar, la lactancia, ¿no? Muchas de esas cosas. Y a ver, para mí fue un golpe bajo porque estar un mes en Japón compitiendo en los juegos, sacándote leche, en un país que no está nada bien visto y que me tiene que esconder por todos lados, con el sacrificio que es sacarte leche, o sea, el desgaste, la fatiga física, mental, ¿no? Y luego volver, y yo volver con leche súper animada y de repente el niño no había manera, ¿no? Y había perdido el reflejo de succión y tal. Pues estuve casi todo el mes de Japón más el mes de agosto en Menorca intentándolo o siguiendo con el sacaleches que ya no podía más, era como... No podía odiar más ya la máquina, ¿sabes? Y al final ya pues entendí que ya había pasado y luego lo ves con la perspectiva y dices, oye, no pasa nada, ha estado un año, he hecho todo lo que he podido, ¿no? Pero creo que las cosas se pueden hacer más fáciles, ¿no? Y yo entendí perfectamente que estábamos en medio de una pandemia, que esto lo dificultaba muchísimo, pero luego yo he ido a otros Juegos Olímpicos y no he visto a Madres lactando, ¿no? Entonces, sí, la pandemia lo dificultó, pero hemos puesto algo sobre la mesa que a lo mejor tendría que haberse puesto hace muchos años y que sigue sin estar del todo seguro, ¿no? Y que es algo que impide el rendimiento, o sea, hay muchos deportistas que su mejor reto, su mejor medalla, su mejor logro lo han hecho después de la maternidad, entonces ni eso implica una cosa, y yo recuerdo ver el documental de Serena Williams y que ni más ni menos le obligan a dejar la lactancia para poder rendir, para poder conciliar mejor, para poder organizarse mejor, ¿no? Y dices, Jolín, no es justo, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Totalmente, y yo creo que por desgracia muchas veces de historias que personas y mujeres sufren, pues se va avanzando en la sociedad, ¿no? Entonces al final tienes que sacar esa fuerza y ese activismo que ha salido de ti para decir, oye, yo sufrí esto, pero a partir de aquí que se puedan ir poniendo las cosas para que no tenga que pasar, porque como tú dices, la pandemia lo empeoró, pero hubiera pasado igual sin pandemia, seguramente, y eso no. Y luego, sí, y luego también cuando eres madre, como que lo típico, ¿no? Cuando vives algo te fijas más en tu alrededor o te das cuenta de más cosas, ¿no? Y también para mí es importante entender que yo también he sido una privilegiada, es decir, yo hago un documental, explico una historia y reivindico muchas cosas, pero también desde una conciencia de he tenido una estabilidad económica, he tenido una ayuda, he tenido un entorno, es decir, mi entrenadora, mis compañeras, no solo me han ayudado, sino que ellas me animaron a hacer este reto, ¿no? He tenido mi beca, mis sponsors, cuántas mujeres en muchísimas profesiones no existe la conciliación, incluso entrevistas de trabajo que te preguntan si quieres o no formar una familia, o sea, entonces para mí también es importante, ¿no? Porque creo que hay que cambiar mucho en el deporte, pero ¿cuántas mujeres tienen situaciones muy difíciles? O sea, a nivel económico, a nivel de familia, que no las pueden ayudar, a nivel de trabajo, ¿no? Cuando te decía lo moral, también para mí me he sentido muy privilegiada en que mi entorno de trabajo me diera esa confianza, porque yo, por ejemplo, si mi entrenadora no me hubiera animado a hacerlo, no lo habría hecho, porque yo era la primera que desconfiaba de mí por todavía lo tabú que es en el deporte, ¿no? Entonces creo que todavía hay muchas profesiones que hacer, no solo con no confianza, sino al revés, o sea, todas las adversidades posibles, ¿no? Total, pero qué bonito, Ona, que tengas esa conciencia social, que estés tan en la tierra, de saber cuál es la realidad social, de saber que nosotras tenemos ciertos privilegios que no tienen ni por asomo muchas mujeres, y eso es lo que te hace grande, y eso es lo que hace que realmente tu historia sea un ejemplo, porque necesitamos más mujeres ahí arriba, como tú, que realmente van tirando de todo lo que haya debajo, ¿no? Para poder ir cambiando la sociedad. Y ese documental, empezar de nuevo, título del documental, que cuenta tu historia, y después de 23 medallas, como decíamos, ¿sentías de verdad que era empezar de cero? Bastante, porque no era solo empezar de nuevo en el deporte, sino en la vida, ¿no? Bueno, ya sabes que tener un hijo te cambia la vida en todos los sentidos, te cambia tus perspectivas, tus prioridades, tu manera de mirar, tu manera de querer, todo, ¿no? Entonces, para mí fue empezar de nuevo como persona, como mujer, como pareja, como madre, y como deportista, porque piensa que yo toda mi vida, mi prioridad, uno, ha sido el deporte, y de repente estaba a menos de un año de competir a unos Juegos Olímpicos, pero no era mi prioridad número uno, ¿no? Entonces, claro, ahí también eres una deportista nueva y también luchas con tu cabeza de decir, jolín, estoy preparando para unos Juegos Olímpicos en nada, tengo todavía el abdomen abierto, el suelo perúico fatal, es decir, tengo muchas adversidades, pero sigo pensando más en mi hijo que en esos Juegos, ¿no? Entonces, conciliar esto a nivel mental tampoco es fácil, ¿no? Entonces, sí que para mí fue empezar de nuevo porque también he aprendido como deportista otra faceta que desconocía y que también es muy bonita, y que incluso, como te digo, porque tuve muy poco tiempo y porque fueron muy poco tiempo para ponerme en forma, pero en cosas creo que pude dar mi mejor versión, y que incluso la maternidad me ayudó a nivel mental también y físico en otros aspectos como deportista, ¿no? Es que la maternidad, como hice un vídeo viral que hay por ahí, es un plus, y el problema es que tienen que enterarse los que dirigen el país que la mayoría son hombres. Comentabas en la presentación del documental que tenía yo allí a mi compañera Carol mandándome vídeos todo el rato, que te daba pudor contar tu vida en un documental, pero que lo hiciste, y cómo, qué sensación tuviste, qué es lo que te hizo romper y dar el paso, y ahora que ya está hecho y que lo viste, ¿cómo lo has sentido? Pues mira, el documental está en Rakuten TV, ¿no? Y justo, a ver, no, después de dar a luz me vinieron a hacer la propuesta, ¿no? Yo les dije un no rotundo, o sea, ni me lo planteé, ¿no? Y me volvieron a decir, ¿por qué no hacemos un documental? ¿Qué te parece? Y otra vez fue un no, pero esa vez ya lo hablé con la familia, tal, y claro, piensa que era madre primeriza, yo no sabía cómo lo iba a gestionar, incluso no sabía si... Y yo se lo dije siempre a mi entrenadora, voy a intentarlo, pero no te prometo nada, porque yo no sé ni si voy a aguantarlo, ni si voy a estar al nivel que tiene que tener este equipo, o sea, habían muchas dudas, ¿no? Entonces, pero luego, ya la tercera vez que vinieron, sí que entendí también, hablándolo con mi entorno, con mi entrenadora, con las compis de equipo, con la familia, que era un relato que era muy importante explicar y que de alguna manera tenía una responsabilidad, porque tenía un altavoz muy grande, o sea, un documental que se ve en 50 países, en 5 o 7 idiomas, y pensé, no puedo tampoco desaprovechar esta oportunidad y también soy un poco responsable como mujer de explicar esta historia y sobre todo en mi mundo, en mi pequeño mundo, mi pequeña historia, porque hay millones, pues mucho más importantes de escuchar y de ver, pero que no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, creí que tenía que hacerlo, sí que puse mis condiciones, pues que nunca se viera la cara del niño, que intentáramos, pues bueno, intentar proteger a mi familia, mi casa, mi intimidad, lo máximo posible, pero obviamente empieza el documental en un parto, ¿no? Y sale en mi casa y salgo yo en pijama y sacándome leche, o sea, sí que he hecho un cambio, porque yo jamás he mostrado mi vida personal, mi pareja nunca sale, mi familia tampoco, ni en mis redes sociales, en eventos voy con mucho cuidado, porque para mí sí que la tranquilidad personal y la privacidad es muy importante, ¿no? Entonces, eso significaba romperlo de alguna manera, pero encima en muchos países, ¿no? Pero no sé, al igual que me siento responsable de dar el máximo de mí misma en cada competición y llevar a España lo más alto del podio a nivel mundial, pues también me sentía responsable de visibilizar esto y de reivindicarlo, ¿no? Yo creo que te puedes sentir muy orgullosa y que además creo que es independiente, creo que puedes seguir con esa privacidad, con esa manera en la que tú compartes en redes sociales tu vida, porque eso es una pieza y es un trabajo y es una responsabilidad, como tú decías, que ha sacado tu lado más activista, que va a ayudar a visibilizar y a cambiar el papel de la mujer madre en el deporte y a partir de ahí eso queda ahí y tú sigues con tu vida, ¿sabes? Y aparte yo creo que como tú lo haces, Ona, con el respeto que lo haces, yo creo que eso se devuelve, ¿no? ¿Qué estás sintiendo de la gente que está viendo el documental y que te está llegando su respuesta? Pues muy guay, porque obviamente es... Yo, por ejemplo, claro, como al final es mi historia, yo sentía, es que esto no es suficientemente importante, al final un documental de... Sabiendo la historia es tan importante, es que yo también sentía el... No sé si es muy justo que yo saqué un documental, no sé si iba a interesar y yo ya estoy aburrida también de mi vida, de mi historia, ¿no? Entonces era como... Pero una vez ya está y ya está todo hecho, pues muy guay, muy guay, porque muchas mujeres, pero muchos hombres también, escribiéndome, qué guay, estamos en una situación muy similar, obviamente en otra profesión, en otro... Pero nos sentimos siempre identificados. Sí, muchísima gente, mucha del deporte, pero mucha gente de fuera, que también me ha hecho gracia, ¿no? Porque, bueno, es chulo también ver que puedes de alguna manera ayudar o... Pero es que es así, porque te identificas con... Es decir, hay momentos que se ve lo duro que fue para ti y es que conectas con todas las madres, Ona, porque al final es que todas hemos vivido momentos duros ahí, en los que nos hemos visto entre las paredes aparentes, situaciones complicadas del trabajo, de la vida, de la maternidad, y esa identificación es que lo van a sentir todas las malas madres cuando lo vean, ¿no? Tú, tanto en el documental como aquí en la entrevista, en todas las entrevistas siempre hablas de tus grandes apoyos, ¿no? ¿Cuáles han sido tus grandes apoyos para conseguir esto, Ona? Háblanos de ellos. Bueno, mi marido, el principal, total, él, digásemos que el año pasado, renunció un poco a todo lo suyo porque yo pudiera cumplir este sueño, ¿no? Y pudiera conciliar. Este año pues estamos cambiando un poco y estoy yo mucho más en casa, haciendo más de mami, que quería y necesitaba hacer las cosas habituales que hace una madre. Pero Pablo ha sido una parte imprescindible de todo, o sea, de mi vida, de mi profesión, de mi hijo, de todo. Luego mis padres, mi hermano, la familia más cercana, imprescindible. Bueno, imprescindible, o sea, sin ellos tampoco, nada de esto habría sido posible. Y luego, como te he dicho antes, el entorno. Mi entorno para mí era muy importante porque yo no tenía esa confianza ni esa seguridad y me la dio mi entrenadora, mi equipo, la federación, o sea, todo el entorno de síncrono. Y en esto me siento súper afortunada porque yo tengo muchas compañeras, por ejemplo, Teresa Perales, que para mí es un referente de mujer, de amiga, de compañera, de deportista. si te cuento hace nueve años cómo fue su conciliación que no existió básicamente, o sea, que le pusieron todos los impedimientos del mundo y que fue y nadie confió en ella ni en su ámbito de trabajo ni a nivel económico ni nada, o sea, terrorífico. Entonces, en ese sentido sí que me he sentido muy afortunada de tener este entorno porque sin ellos no lo habría, no es que no lo habría conseguido, no lo habrían intentado. Claro. ¿Y qué sintieron ellos al, vieron el documental el día de la presentación o antes? ¿Qué te han contado? La gente que realmente te importa. La mayoría en el día del documental. Pablo sí que lo había visto conmigo trozos antes. Pues todo el mundo muy bien, me dijeron que, o sea, un poco lo que me ha dicho todo el mundo es que se ve como muy sincero y natural, ¿no? Todo. Luego también lo típico, yo que sé, mis compis, no se ve lo duro que es así, porque sí que es verdad que al final entre la pandemia que no podíamos casi grabar, no podían casi entrar en el car, no podían ver las competiciones, nos centramos un poco más en el parte mental, emocional, que en el, entonces no sé si se llega a ver las millones de horas que nos pasamos al día, la fatiga absoluta, o sea, hay gente que me dice, hostia, no se ve lo duro que es el deporte en sí, ¿no? Porque al final a lo mejor se ve más lo que es luego en casa, ¿sabes? Pues yo que sé, hay gente que me comenta cosas en este sentido, pero todo el mundo súper encantado, súper feliz, es el equipo, las chicas, todo el mundo, la verdad es que les gustó muchísimo mi familia también. Bueno, yo creo que la parte bonita también es esa parte de cámara en mano tuya, ¿no? De GoPro, que realmente grabas, es que eso te hace que estás dentro de la vida, de una estás sintiendo con ella y eso lo hace también muy especial, aunque haya esa parte que dices tú que no se pudo grabar tanto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría nos hacemos una idea de qué tiene que ser tan duro. Sí, no, no, yo creo que sí, que eso le dio mucha naturalidad, mucha realidad, ¿no? Porque seguramente yo no me habría desnudado tanto en el sentido si hubieran estado las cámaras de mi casa, pero casi todo es yo con el móvil o Pablo o mis compis, entonces ahí sí que es como, no pienses que estás haciendo un documental, de hecho yo ahora es cuando empiezo a estar como más acojonada, o sea, más cagada, porque ahora es como, ostras, sí que me das un documental, ¿no? Pero cuando lo estás grabando estás como, o sea, sabes para lo que va, pero como lo haces tú tal, pues no sé, sabes. Sí, son como videoselfies que te estás haciendo y que además te están viniendo incluso bien porque son como terapéuticos, ¿no? De decir, oye, voy a contar esto y me desahogo y luego queda una pieza que ha quedado súper bonita. El otro día estaba en un debate con una deportista internacional y flipaba para poner ese tema también sobre la mesa, Ona, porque sí que es verdad que tú has contado con mucho apoyo pero lo has dicho otras deportistas, Y mujeres que se encuentran con contratos en los que tienen que firmar que no van a ser madres durante X años, Ona, esto está pasando a día de hoy. Esto es surrealista y no puede ser, es que es lo que te decía antes, no puede ser que evolucionemos en tantas cosas, ahora hablando de mi entorno, del deporte, que haya cambiado tanto hacia bien a nivel nutricional, biomecánico, indumentaria, sueldos, todo, y que luego exista esto, o sea, a mí me parece indignante, por eso hay que visibilizar, por eso hay que explicar, hay que reivindicar, porque no puede ser, yo sí que he tenido mucha suerte, es verdad que todos mis sponsors me han apoyado, la federación también, todo y así, la gente no creo que sea consciente de lo difícil que es y los recursos que se necesitan, es decir, yo si tengo que viajar a una concentración, a un campeonato, claro, y me tengo que pagar el billete, el hotel, del niño, más la persona que vaya con el niño, tal, o sea, son muchos gastos, no solo es el mantenerte a ti, ¿sabes? pero bueno, eso como, no sé, me parece surrealista lo que me dices, la verdad. Sobre todo es, intentemos buscar, quiero decir, no hay un, es lo que tú dices, es muy complicado, no hay una solución única, pero intentemos debatir y buscar las herramientas y los, y qué podemos hacer para, para que una mujer profesional deportista no tenga que renunciar siendo madre, ¿no? Es decir, buscar ese equilibrio, ¿no? Y para eso lo que tú dices, visibilizar sobre todo lo que decías antes, ¿no? Muchas deportistas, tú lo decías, han conseguido grandes metas siendo madres y parece que de repente se pone el bloqueo y ya tu carrera cambia, ¿no? Grandes o sus mejores metas después de la maternidad, es decir, eso hay que entenderlo, ¿no? Y no juzgar tanto, no cambiar tu imagen de la persona porque haya sido madre, o sea, ¿qué impedimientos te da el haber dado a luz a un hijo, ¿no? Aparte de, obviamente, la conciliación. No sé, yo me parece un poco indignante que siga ocurriendo esto y por eso yo te digo un poco desde la humildad y el cariño al que yo a veces incluso me siento mal porque yo solo he explicado mi pequeña historia dentro de un pequeño submundo, pero claro, hay casos mucho más importantes con muchas más necesidades y, ¿sabes? Bueno, pero si tú rompes ese silencio y si muchas mujeres en esa situación romperan silencio y se unieran, pues todo generaría más fuerza, ¿sabes? Y más impacto en esa reivindicación que tú quieres hacer. Igualmente, creo que en los últimos tiempos, o sea, hace poco, está cambiando y estoy contenta de ser partícipe de ello, ¿no? Porque estoy segura, o eso espero, que en París, por ejemplo, sea distinto la maternidad, tener unos Juegos Olímpicos, una villa. Luego, por ejemplo, la Federación de Fútbol, ahora hay varias mujeres que están embrazadas porque les han dado una seguridad que no tenían, es decir, un año más en el club después de haber sido madres, esa beca, esa seguridad de no echarlas cuando se queden embrazadas, y yo he hablado con muchas de ellas, ¿no? Y antes en el fútbol era, bueno, antes y ahora, Pero está cambiando, o sea, todos los futbolistas, casi todos padres, en las futbolistas mujeres, casi ni una madre, o sea, es que es tan heavy la diferencia, ¿no? Y como el fútbol en muchos deportes, y ahora está cambiando, o sea, creo que sí que de alguna manera vamos por el buen camino, pero vamos tan tarde y tan lejos todavía, pues que no es suficiente, ¿no? El otro día hablaba también, participé en un congreso en Extremadura, deporte, mujer y empresa, y hablábamos de conciliación y hablábamos un poco, decían algunas periodistas, que se está generando como también una polémica y controversia de las deportistas con respecto a las futbolistas, ¿sabes? Es como que de repente están viendo como que están teniendo mucho impacto, mucha repercusión, un papel muy visible en la sociedad y que ven que no, que le está perjudicando al resto, cuando yo creo, no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que si realmente las futbolistas van rompiendo techos de cristal, eso va a ser en cadena con respecto a las demás, igual que tu historia rompe otras historias. Exacto. Pues me llamó la atención, me llamó la atención. Lo que hay que sumar, no sabía de esta polémica, pero obviamente cuantas más mujeres estén ahí, mejor será y el fútbol al final creo que es bueno, es un deporte rey en todos los sentidos y da más visibilidad, da más, no sé, y va a dar más ayudas a todas, o sea, al final es un sumar, no un para nada, o sea, creo que al revés, que hay que ir de la mano de las futbolistas y de la mano de cualquier persona que rompa. Me quedo más tranquila, la verdad, porque el otro día yo no me quise meter mucho porque es verdad que aunque mi tema es la igualdad de conciliación en general, pues bueno, el deporte, pues hay cosas que se me escapan y yo me quedo así con ese pensamiento de decir, yo creo que suma, entonces ver que tú también sientes eso me hace estar más tranquila porque creo que en todos los sectores... Totalmente y aparte que hay deportes y deportes, es que el fútbol la discriminación era total, mi deporte, por ejemplo, la discriminación es hacia el sexo masculino porque es un deporte de mujeres y todavía los hombres no pueden competir en Juegos Olímpicos y también estoy luchando hacia ello, ¿no? Y hay otros deportes que a lo mejor la maternidad y la conciliación entre hombres y mujeres no es tan drástica la diferencia como en el fútbol, es decir, hay que sumar entre todas, obviamente. Una de las cosas que más cuestan y nosotros en los estudios detestamos muchos testimonios, Es como muchas madres nos cuentan, ¿no? ¿Cómo se les ve distinta mujer, distinta profesional cuando llega la maternidad? En tu caso has sentido esto con respecto al, ya dices que los esponsos no en tu entorno, pero a otras deportistas, por ejemplo, Ona, ¿te has sentido como que la mirada ya no es la misma siendo madre? Mi entorno más cercano creo que no, pero sí en general, sí, a lo mejor también soy yo que soy la primera en que desconfío, ¿no? Un poco, pero sí que sientes un poco como, no sé, no sé cómo decirlo, como el respeto profesional de un año antes que era subcampeona del mundo, récord histórico después de Felsal, después es como, acaba de ser madre, sientes un poco eso, ¿sabes? Y piensas, jolín, pero si es que me he puesto en forma en 11 meses para ir a unos juegos después de dar a luz, es decir, es que el cuerpo, la mente, todo de la mujer y del hombre es capaz de mucho, de mucho, entonces, no juzguemos, no cuestionemos, ¿no? Como si te estuvieran despidiendo ya, es como, bueno, un poco, y tú, no me queda guerra a quedar, no le queda guerra a quedar a Ona, pero incluso en otros sectores, o sea, yo flipé mucho con una historia de una amiga atriz que ella realmente a nivel, la vida, a nivel público, los medios y tal no saben que es madre, o sea, ella aprovechó un momento en el que no tenía películas, no trabajaba, tal no sé qué, no sé cuánto, y nadie sabía que era madre, ¿sabes? Y ella lo había ocultado y ahora está un poco rompiendo con eso, pero es brutal, ¿sabes? Porque de repente en el sector de las actrices y de repente eres madre, es como que ya también te la dejaron a un lado, ¿sabes? Es que hay que darle la vuelta, es que al revés, yo lo veo como un plus, es decir, jolín, si te puedes compaginar, si puedes sacar fuerzas sin dormir, sin tal, porque todo el mundo sabe de qué va la maternidad y la paternidad, ¿no? Pues jolín, sí, y es como dan por hecho que ya no vas a poder hacer un rodaje, que a lo mejor físicamente vas a cambiar, bueno, dale la oportunidad, ¿no? De que lo haga y de que ella decida. Bueno, en el docu sale Paz de Ega que es muy amiga mía y ella dice cómo se siente juzgada por otras mujeres, mucho, y por tener que dejar a su hijo con 20 días para irse a hacer un rodaje al otro lado del mundo, ¿no? Y dices, una madre, tres niños, ¿sabes? El tercero y todavía con ese peso, ¿no? Encima, con esa carga en la espalda y no es para nada normal ni bueno, obviamente. La mochila de la culpa que no nos quitamos nunca, Ona. Sí, sí. Después de todo lo que has conseguido y que eres tan joven todavía, ¿31 era, Ona, o 30? Sí, 31. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves de cara al futuro? ¿Cuáles son tus retos y esas metas que te propones siendo bi madre? Bueno, yo soy madre y ya está normal y ya te digo yo, es que luego te das cuenta, observas, miras a tu alrededor y ves a mujeres que sí que es para sacarse el sombrero, sinceramente, porque yo he tenido mucha suerte en muchos sentidos, ¿no? Y eso creo que hay que ser consciente también y ver, ¿no? Porque eso también hará que las cosas cambien hacia mejor, ¿no? Pero mi objetivo, sinceramente, ahora es ser mami, disfrutar de ser mami de verdad, leerle cuentos de Akai, bañarlo, hacerle la cena, todas esas pequeñas cosas que no pude hacer casi el año pasado y que necesito cuidar pues de mi barriguita y ese es mi objetivo principal, obviamente estoy entrenando con las chicas un par de días a la semana, un entreno diferente con el preparador físico que me hizo el postparto, algo muy light, muy específico para estar activa, pero cosas que pueda hacer y que no... y he acabado la carrera justo hace unos días porque llevaba 10 años haciendo diseño de moda y madre mía, eso también de compaginar los estudios con el deporte de élite... ¡Qué guay! Enhorabuena. Sí, 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 ya me tocaba, con 31 años ya ahí en la uni ya no podía más, pero bueno, también me queda el trabajo final pero ya he acabado los créditos y estoy también muy contenta porque un peso que me estoy sacando de encima que lo tenía siempre en la mochila, además cada año olímpico o mundial lo dejaba la carrera, ¿no? Como este año no puedo, este año no jugando... Entonces claro, se me ha ido estirando el chicle y era como... Y eso, pues mira, ahora esto de la carrera, disfrutando de la familia, estando con el equipo, ayudándolos, pero a otro nivel y bueno, mi intención es volver y ponerme en forma luego pero ya te digo que quiero una baja maternal, quiero estar cuatro meses después de dar a luz en casa y quiero reengancharme con mucha más tranquilidad. El año pasado fue como fue porque tuve la oportunidad de ir a unos juegos en el tiempo que tenía y pues mira, pero ahora también quiero hacerlo diferente y si puedo, seguir ligada un poco a eso, a la mujer, al deporte, a la conciliación, ayudar, visibilizar. En España y en el resto del mundo creo que queda mucho por hacer y de alguna manera pues aprovechar mi altavoz para ayudar a otras mujeres, ¿no? Te necesitamos, una para impulsar toda esta lucha. Porque ¿Paris es 2024? Sí. Que ya, bueno, pues mira, ¿no? Tienes tiempo. Claro, tendría mucho más tiempo que para el coche, pero tampoco me lo quiero, ahora mismo me entra taquicardia si lo pienso, sinceramente. Ahora quiero mantenerme en forma, pero estar tranquila y no voy a ir volviendo poco a poco y ver qué hago con mi vida. Igualmente siendo consciente de que el deporte se va a acabar más pronto que tarde y también entendiendo pues que llegará dentro de poco un día pues que de repente voy a ser una mujer normal que busque trabajo ¿sabes? Yo siempre he sido consciente y mi familia se ha encargado de ello de que, bueno, que habrá un día pues que ya no seré una a la olímpica tal, sino, bueno, que tendré que reinventarme, tendré que buscar otra profesión, otro, otro, bueno, otra cosa y también me apetece, ¿no? descubrir otros mundos. Que es lo más difícil, yo siempre que hablo con gente que habéis llegado a un éxito tan grande de gestionar el éxito o que es para ti el éxito y cómo lo gestionas, Ona. Pues el día a día te, a ver, para mí el deporte te transmite y te enseña unos valores que son básicos para la vida, ¿no? Y que me han formado como deportista pero sobre todo como mujer y como persona y esos valores los vas aprendiendo día a día con el sacrificio, la constancia, el trabajo en equipo, la humildad, el respeto al rival, la convivencia con tus compañeras, ¿no? El poder de la adaptación, ¿no? Lo importante que es saber adaptarse a las personas, a las circunstancias, a los momentos. Entonces, pues, todo esto me ha ido curtiendo y me ha ido enseñando, ¿no? Y es que el éxito, es que yo creo que estamos incluso educando mal a las nuevas generaciones, ¿no? Somos generaciones ahora de inmediatez, de todo lo quiero ya y con poco esfuerzo y con seguridad, ¿no? Y yo crecí como tú y como todas nosotras que tenemos una edad, pues, con el sacrificio, con el, cuando algo lo disfrutas es cuando lo has luchado, cuando lo has trabajado, todo cuesta un tiempo, ¿no? Ahora es demasiado todo inmediato y no puedes ser de repente la mejor del mundo en un día, es que son muchos años y sobre todo enseñar que el fracaso es bueno y que el caerse es bueno y que el fracaso para mí es el camino al éxito, ¿no? Y que, y, y, es que no hay que proteger tanto porque, es decir, y hará un día que si tú proteges tanto a tu niña o a tu niño y luego hará una entrevista de trabajo, no se la darán si le va a acabar el mundo y es que la vida son adversidades, la vida son, entonces las heroínas no son los que ganan medallas o los que, las heroínas son las personas que siguen luchando, que se caen, que se levantan, que, que luchan diariamente, que aprenden, que se adaptan, ¿no? Y para mí eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos y hijas, ¿no? Y creo que, jolín, que hay un poco, hay cosas que creo que no estamos yendo por el buen camino, ¿no? Sobre todo en ese camino de sacrificio, de entrega, de, no todo se consigue, o sea, yo no quiero que las niñas y los niños me vean como la súper ganadora y en mis cuentos lo explico y cuando, en las redes sociales cuando hablo con ellos y en los campus, o sea, yo he perdido tantas cosas y tuve casi una depresión por no ir a unos juegos, o sea, he caído tantas veces y ha habido veces que me ha costado mucho levantarme, ¿no? Pero de lo que he aprendido es de levantarme y de ir creciendo y eso para mí es lo que tiene mucho respeto y lo que hay que enseñar, ¿no? Entonces, para mí el éxito es eso, no es el tener mil medallas o es las personas que luchan diariamente por sus sueños, que se ponen sueños, que no tienen vértigo ni miedo al fracaso, o sea, no hay que tener miedo al fracaso, yo creo que al revés, que tenemos que soñar a lo grande, ese es un poco el problema, a mí siempre me han educado en que es gratis soñar y todos podemos soñar y yo cada noche sueño con mis sueños y nunca he ganado a las rusas pero sigo soñando en ganar a las rusas y seguramente no lo consigo nunca pero ese sueño me da alas para trabajar cada día, para aprender, para entonces, no sé, creo que ahí estamos un poco equivocados y que hay que entender el fracaso, el caerse, la derrota como algo súper bueno y como algo natural y como algo importante, o sea, es que Rafa Nadal que es la heroína de todos nosotros, no sabes, la de veces que ha caído, la de lesiones que ha tenido, la de momentos que han querido tirar la toalla, para mí es un ejemplo por ello, no por tener más grandes slums que nadie, ¿no? Qué maravilla, Jo, qué bonito esto, qué bonito aprendizaje y todo lo que estás contando para todas las malas madres, para transmitirlo a nuestros niños y a nuestras niñas y no olvidar de dónde venimos porque es verdad que nosotras hemos sido educadas en esa cultura del esfuerzo que se está perdiendo con la dichosa inmediatez de las redes sociales desde el todo ya y de la poca paciencia que nos está incluso afectando a nosotras, a los mayores, imaginarnos a los pequeños. En este camino de autoconocimiento y de acompañamiento para llegar a tener estos valores tan firmes y los pies en la tierra, Ona, lo has dicho, aparece la palabra depresión, creo que hay que quitar mucho tabú al acompañamiento psicológico que hemos tenido muchas para poder sobrellevar muchas caídas. ¿Cómo importante ha sido para ti esa ayuda o qué pieza fundamental has tenido en el camino para estar ahora aquí dando este mensaje tan brutal? Bueno, yo es que la he tenido y la tengo y la seguiré teniendo y la pido. Es que todos necesitamos ayuda mental, física. ¿Verdad que vamos al fisio? Pues también tenemos que ir al psicólogo, al psiquiatra o donde sea. Es que es bueno y es que hay que contarlo y es que es imprescindible para poder gestionar, compaginar tus estudios con tu rutina, tú no sé qué, la presión de los entrenadores, la fatiga, tantas cosas, ¿no? En mi mundo y en el tuyo serán otras y en cada mundo entonces es imprescindible. O sea, a mí mi apoyo número uno ha sido siempre mi familia pero he necesitado otros apoyos constantemente y en unos momentos de mi vida más hacia un lado y otros direccionados hacia otro lado pero qué importante es eso y que y como la maternidad sigue siendo como la conciliación la salud mental sigue siendo un tema tabú y por suerte parece que empieza a cambiar también pero cuánto le queda. Porque sí, seguro que las malas madres que te escuchan y yo creo que todas damos por hecho que gente que ha llegado a tu nivel y a conseguir los logros que has tenido ha tenido que tener ayuda incluso. es como que lo aceptamos y lo vemos normal que tengas ayuda psicológica, física, nutricional porque es que si no es imposible es que si Ona no tiene un equipazo alrededor es imposible que consiga todo lo que ha conseguido pero cuesta entenderlo en el día a día de una madre cualquiera que tiene su rutina y su vida normal y que no es una deportista de élite y eso, mira, te doy un dato que me pareció es que me quedé en la presentación que hicimos del teléfono psicológico que hemos abierto gratuito para las malas madres el estudio que hicimos salía que 6 de cada 10 mujeres madres reconocen que necesitan la ayuda psicológica Ona pero hay 3 barreras fundamentales y la tercera me preocupa mucho una es la falta de tiempo vale todas sabemos que el tiempo no es gratis pero habrá que priorizarnos nosotras mismas para estar bien y cuidar porque para cuidar hay que cuidarse dos la falta de dinero por eso hemos hecho este servicio gratuito porque tenemos que ayudar como podamos hasta que las instituciones y el gobierno se den cuenta de que esto tendría que ser gratuito y 3 la que más me costó es la vergüenza Ona decían que les daba vergüenza reconocer que necesitaban ayuda psicológica pero es que todas somos madres cualquiera es que es lo que estábamos hablando es que solo llevar una familia lo difícil que es mental emocional moralmente físicamente todas lo sabemos oye es cada una tira por su camino pero el tirar adelante eso vale cualquier tipo de ayuda que cualquiera necesitamos y hay que afavorecer a que económicamente sea mucho más fácil a que saquemos del tiempo claramente en España necesitamos muchas más ayudas no entraremos en esto pero más baja maternal mejores guarderías o sea más guarderías en los puestos de trabajo hay muchas cosas que se pueden hacer y que en otros países existen pero principalmente o sea lo que tú dices vergüenza de qué si es que cualquier mujer tiene sus retos tiene sus sueños y tiene sus adversidades perdona vergüenza yo que he tenido tanta ayuda vale he tenido un objetivo grande pero he tenido mucho a mi alrededor y las mujeres que están en situaciones súper difíciles con muchísimas adversidades sea lo que sea es que hay personas que su reto es darle de comer a su hijo cada día es que esto sí que es un reto esto sí que necesita ayuda yo sí que me siento avergonzada sinceramente te lo digo entonces o sea no puede ser ni la sensación de culpa ni la vergüenza y hay que poner las ayudas sobre la mesa y que toda mujer pueda tener esas ayudas tan imprescindibles creo yo yo creo que conecta con lo primero que decíamos y hablabas tú que al final se trata de poner en valor la maternidad porque si de verdad la sociedad pusiera en valor lo que hacemos que es dar vida y es el mayor bien social que son nuestros hijos nuestras hijas que son el futuro no sentirías vergüenza porque sabrías que lo que estás haciendo es tan importante que necesita de toda la ayuda posible pero nos queda mucho y entonces ahora con esta reflexión entramos en el cuestionario final que son 10 preguntas que tienes que contestar medianamente rápido para soltarte alguna pregunta que me falta y conocerte un poquito más primera pregunta ¿qué hubiera sido si no fueras deportista? que a lo mejor viene bien para saber un futuro que va a ser ona diseñarla de moda o qué? algo que tuviera que ver con el arte sea lo que sea en un museo teatro cine no sé me gusta el arte cantante no me encantaría ¿qué es lo mejor y lo peor de la maternidad? lo mejor la familia o sea el amor por tu familia no solo por tu hijo o hija sino por toda la familia lo peor no dormir totalmente estoy contigo estoy contigo que el mayor aprendizaje que te ha dado ser madre una todo es que no sé no sabría definirlo en una palabra no paro de aprender constantemente y sobre todo lo bonito y el reto tan grande que es educar ¿no? total bueno pues como tú no vas a dar consejos el mejor consejo que te ha dado una madre o una mujer o qué mejor consejo te han dado para ser madre que te haya ayudado y quién 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 ha sido wow a ver el mejor consejo que me han dado han sido mis padres pero han sido tantos que no sé definirte uno pero sobre todo para mí es muy importante el respeto la educación el trabajo creo que son conceptos muy muy importantes y desde muy chiquitita y siempre he dicho he tenido la madre más dura del mundo y me ha mimado más que nadie pero me ha puesto tantos límites y creo que son también tan importantes ¿no? el amor el cariño el yo no paro de ver su cara a mi hijo pero le pongo muchos límites e intento adecuarlo desde que tuvo un mes de vida cero en eso en la educación en el respeto en dar las gracias en pedir perdón creo que eso es importante en la vida joder que pasa la verdad que es un gustazo escucharte porque ese es el objetivo que tenemos todas las madres ¿no? amor y límites ahí está ahí está el reto ¿a quién sueles dedicar tus medallas? es que no lo pienso mucho es que joder te pasas cuatro años 60 horas a la semana cuatro años enteros para jugártelo todo en dos minutos y bueno cuando acabas pues o sea sobre todo te sientes muy agradecida a todo el equipo humano que está a tu lado para conseguirlo y a ti misma una porque sin ti imposible también también ¿cómo te gustaría que te recordara Kai el día de mañana? qué difícil ¿no? pues con amor que me recordara con amor con cariño y y alguien que que le ha ayudado a a soñar y a y a crecer ¿no? ¿qué consejo le das porque sé que das charlas y que te gusta hacer estas cosas a las niñas deportistas que sueñan con competir que es para ti como el mensaje importante que siempre le das? yo siempre digo que mis tres cosas imprescindibles ha sido soñar ser soñadora no tener límites ni miedo ¿no? al fracaso pero sobre todo ser soñadora luego trabajo o sea no hay ninguna clave que no hay magia hay que trabajar y luego muy importante la sonrisa el positivismo el optimismo ¿no? cómo afrontas ese trabajo y ese sueño esas tres cosas creo que es lo que me ha ayudado a mí las dos últimas ya ya te terminamos el cuestionario este una mujer que te inspira o que es referente para ti Teresa Perales por ejemplo que es en el mundo pero para mí es alguien muy importante y un proyecto que te encantaría hacer ya sea ahora o el día de mañana algo que tú dices yo esto tengo que hacerlo pues me encantaría de alguna manera ayudar pero de verdad o sea regularizar o hacer algo en el deporte con las mujeres y la maternidad no sé cómo pero ya se me gustaría ya has empezado aunque no te creas ya has empezado a poner esa semillita y esto yo creo que ya te va a acompañar porque las mujeres deportistas madres te necesitan y tienes mucho camino y eres muy joven y vamos a estar aquí apoyándote impulsando cada cosa que hagas en este sentido porque la verdad que si algo me llevo de esta entrevista hoy es que eres mucho mejor de lo que de lo que se ve que ya es mucho pero es que además de ser una gran deportista eres una gran persona y tienes unos valores que transmites que guau o sea ha sido muy muy guay hablar contigo y charlar este rato porque tuvimos ese ratito en las jornadas que ya vi que dije Ona me enamora pero ahora hoy ya puedo comprobar después de una hora que eres una pasada de verdad ha sido un placer y gracias a ti y a tu equipo porque todas tenemos un super equipo que nos ayuda en todo por ayudarme a mí también porque también habéis sido referentes para mí y por ayudar a tantísimas mujeres y bueno ojalá todas y todos pues hagamos que que cada vez mejore la maternidad la conciliación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pues aquí estaremos dándonos la mano apoyándonos porque como tú decías yo creo que todas las mujeres que luchamos por este tema que es tan importante sumamos y nunca restamos siempre aportamos a más a más a más ha sido un enorme placer Ona mil gracias de verdad un besazo enorme a vosotros gracias pues nada yo creo que este podcast que la verdad que es súper bonito cuando conoces a alguien un poquito más en profundidad y te das cuenta de que sus valores conectan con la imagen que te hayas hecho de ella yo creo que tenemos que recomendar Pedro el documental empezar de nuevo que se puede ver en Rakuten TV y me lo apunto me ha gustado hemos resultado muy emocionante lo voy a ver sí la verdad que estábamos hablando Pedro y yo de eso del valor que tiene conciliar todas las mujeres en general Pedro ya sea en cualquier profesión y que como decía pues aunque Ona y me ha gustado mucho ha puesto en valor el papel de tantas mujeres tantas mujeres que no tienen ayuda que no tienen esos privilegios esa facilidad económica para poder seguir adelante con su sueño sí que creo que esas historias personales ayudan mucho a visibilizar como decía Ona son un gran altavoz para que el resto de las realidades sean también visibles claro pues nada yo creo que es un poco de esto de descubrir historias personales de mujeres conocidas que gustan mucho a las malas madres que están al otro lado y desde aquí mando un besazo enorme a todas las malas madres que cada día luchan por conciliar mejor que mal concilia como pueden y que visibilicemos el coste que tiene la falta de conciliación porque si todas 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 lo hacemos si todas rompemos nuestro silencio realmente será la verdadera revolución gracias por estar al otro lado de este podcast que disfrutamos tanto del club de malas madres gracias